Es tan profundo el cielo, tan oscuro que parecen estrellas, con hilachas invisibles colgar de él. Radiantes, tan diamantes, silenciosas, parpadean y miran, y me miran y te miran, ¿dónde estás? Yo no sé. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué voy a hacer? Te pregunto, desvelada y real. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué voy a hacer? Me pregunto, desvelada, nudecida y real. Tengo un deseo en el pecho lucero, una luz enseguecida, un verdadero fulgor de amor. Sigo esperando que llegue, secreto, para alumbrarme la noche, para madrugar un vino solo, los dos. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué voy a hacer? Me pregunto, desvelada y real. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué voy a hacer? Me pregunto, desvelada, nudecida y real. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. ¿Qué vas a hacer? Meatar olandhmen. ¿Qué vas a hacer? Me preguntan, constelada, risa astral. Gracias por ver el video.